Si estás dudando en anotarte en la carrera de música, este video te va a venir bien. Analizaremos si vale la pena estudiar en un conservatorio en pleno siglo XXI y aparte vamos a derribar algunos mitos que existen sobre las instituciones musicales más tradicionales. Esto se va a basar en mi experiencia personal, que ya llevo estudiando 5 años en una escuela de música. Han pasado 84 años. Y si no querés ver el video entero y solamente querés la respuesta, te hago un spoiler. La respuesta es... depende. ¿Y de qué depende? Bueno, ahí vamos. Estudiar música en un conservatorio es algo que lleva mucho, mucho tiempo. No solamente porque es una carrera muy larga, sino también porque te demanda muchísimo tiempo de estudio en tu casa, después de clases. Y tiene sentido, porque la única manera de mejorar con tu instrumento es sentarte y tocar y tocar y tocar y tocar. Aparte de que las obras que te manden a estudiar van a ser bastante complejas. Vas a tener que estudiar todos los días, o casi todos los días, unas 2-3 horitas mínimo. Sin este nivel de compromiso, a menos que seas un prodigio, muy probablemente desapruebes. Es un aprendizaje muchísimo más tedioso y demandante que, por ejemplo, estudiando un instrumento con un profesor particular. Pero al mismo tiempo tiene un crecimiento exponencial. Puede que para muchos resulte siendo un trato justo. ¿Pero por qué es una carrera tan larga? Bueno, porque antes de entrar al llamado ciclo superior, que sería la carrera de música en sí, las instituciones te exigen que tengas completado un nivel previo de formación, que se llama el ciclo básico. También se le llama formación básica en Argentina, y dura al menos 3 años acá. Y recién ahí entras a la carrera en sí. Esto es igual en casi todos los conservatorios y escuelas de música de Latinoamérica. Así que es muy probable que tardes en recibirte al menos unos 7 años. Usted no puede decir semejante barbaridad. Teniendo en cuenta el sacrificio que eso conlleva, hay que hacerse una pregunta clave. Y es ¿para qué querés estudiar música? Porque si tenés ganas de anotarte en un conservatorio, en una institución, muy probablemente quieras hacer algo con la música, pero quizás no tenés del todo claro qué querés. Y según lo que quieras, el conservatorio te puede ayudar un montón, o te puede perjudicar bastante tus objetivos. Si querés ser profesor de música, cagaste, like. Cagaste, like. Cagaste, like. Porque para tener un título avalado por el gobierno, y para poder dar clases en escuelas, y establecimientos educativos, sí o sí, vas a necesitar el título de profesor. Así que vas a tener que estudiar en un conservatorio, lamento decirte. Si querés ser un músico profesional, podés ser sesionista o tocando en vivo, ahí ya la cosa cambia. Cuéntamelo todo, ¿eh? Quizás de lo que más depende es del género al que vos te quieras dedicar. Oye, espera, pero solo hay dos géneros. No, hay millones de géneros. ¡A la... ¿Qué? ¡Claro que no! En un conservatorio tradicional vas a ver poco y nada de música más moderna. Es decir, géneros como el rock, el pop y hasta incluso el jazz, no los vas a ver en absoluto. De hecho, los conservatorios se llaman así porque buscan justamente conservar las grandes obras de la historia de la humanidad, que bajo el concepto de estas instituciones suelen ser las obras del periodo de la práctica común. Bach, Mozart, Beethoven, etcétera, etcétera, etcétera. Estilos bastante alejados de la música moderna o contemporánea. Sin embargo, hay algunos conservatorios o escuelas de música que sí, a veces abordan unos géneros un poco más contemporáneos. Yo personalmente estudio en la Escuela de Música Popular de Avellaneda y estudio jazz. Jazz? Todo lo inventan como va saliendo. Hasta yo puedo. Es una de las pocas escuelas de música públicas que enseñan este género, porque casi todas suelen ser de música clásica, justamente. Así que lo mejor que podés hacer es buscar una escuela de música que se adapte a lo que vos quieras aprender, al género que te interese abordar. Si no querés ser profesor de música y si no te interesan los géneros que se abordan en estas instituciones más académicas, la verdad que entrar al conservatorio puede que no sea la mejor idea. Tampoco te serviría mucho si tu objetivo es dedicarte a la música urbana o al pop más mainstream. Porque las técnicas de composición que uno estudia en un conservatorio están muy alejadas de las técnicas de composición y de producción que se abordan hoy en día en estos géneros. Si lo que a vos te interesa es la música urbana o el pop, quizás te convenga estudiar producción musical o tecnicatura en sonido y complementar estudiando instrumento con algún profesor particular, por ejemplo. Y van a ver, ¿cómo servir? Todo te va a servir. El conocimiento es poder. Pero si entras en un conservatorio vas a estar muchísimos años estudiando para algo que quizás no es lo que más te interese y encima alejándote cada vez más del propósito inicial que te motivó a estudiar música. Y por otro lado tenemos el tema de la creatividad. Tú no entiendes cómo funciona la mente creativa, Yoshi. Me pasó de haber escuchado, bastantes veces, gente que no fue a conservatorios decir cosas como Ah, Dios, pero el conservatorio te mata la creatividad, te encasillan un cuadradito con muchas reglas y yo quiero ser libre. Eso es una falacia. Falacia a Dominic. Falacia de la falsa asociación. De vuelta, falacia a Dominic. Estudiar en un conservatorio te da muchísimas herramientas técnicas, teóricas y de conocimiento musical general. Y esto ya depende de la personalidad de cada uno, pero también te alienta a usar esas herramientas de manera creativa y buscar tu propia impronta, tu propia personalidad. El tema es que al tener un plan de estudio ya premeditado y fijo de antes, tenés que acostumbrarte a estudiar las cosas al ritmo en las que los profesores te dan el material. Es como en las matemáticas. Primero te enseñan a sumar, después a restar, después a multiplicar y dividir, después la potencia y la raise, etcétera, etcétera, etcétera. Esto puntualmente a la gente que es un poco impaciente puede causarle aburrimiento, frustración o desmotivación. Y acá viene un problema que tienen los conservatorios, porque la mayoría de ellos tienen un cronograma o un plan de estudios que a mi entender está un poco anticuado. Estos planes de estudios se actualizan con suerte cada 15, 20 o 30 años. Y al ritmo en el que el mundo se mueve hoy en día es un montón de tiempo. De acá a uno o dos años las cosas cambian muy rápidamente. Por ejemplo, muy pocas instituciones te enseñan cosas básicas para un músico profesional, como es management, marketing, manejo de redes sociales, producción, autogestión, cómo grabarse a uno mismo. Tuve compañeros que no se sabían grabar con un micrófono, por ejemplo, y eso hoy en día es fundamental. A ver, tampoco uno puede pretender que en un conservatorio te enseñen absolutamente todo, porque uno tiene que aprender cosas por su cuenta también, pero estaría bueno que la carrera de un músico profesional, el estudio esté orientado de una manera un poco más integral. Resumiendo, creo que hay tres escenarios posibles donde lo que a vos más te convenga va a ser estudiar música en un conservatorio. Número uno, si querés ser profesor de música y dedicarte a la docencia en establecimientos educativos. Número dos, si no te molesta ir al ritmo que te propone el plan de estudios. Y número tres, si querés dedicarte exclusivamente o en mayor medida a un género en particular que te pueda ofrecer estudiar este conservatorio. Si no te convence la idea de estudiar música en una escuela, en una institución, no subestimes el poder de ser autodidacta. Existen muchísimos músicos que jamás pisaron un conservatorio y son profesionales de la gran flauta. En la era digital en la que hoy vivimos, uno puede acceder a los mismos conocimientos musicales que sean en un instituto, en una escuela de música o en un conservatorio, con un par de búsquedas en Google. Literalmente. Aunque también es cierto que estudiar con un profesor particular, al principio al menos, puede venirte muy bien para adquirir una técnica y también para asegurarte que no te estés lesionando cuando estudias. Podés ir con un profesor un tiempo hasta tener una base bastante sólida y ya después mandarte por tu cuenta estudiando por internet. La decisión es tuya. Espero que les haya servido este video. Cualquier consulta que tengan me la pueden dejar en los comentarios. Yo con gusto voy a responder. Y les dejo también en la descripción del video el enlace a la escuela donde estudio yo, la Escuela de Música Popular de Avellaneda, por si alguien quiere chumear y curiosear su plan de estudio. ¡Nos vemos! ¡Gracias!